hola a todos yo soy alba y bienvenidos un día más a misterios del mundo veréis hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante es un tema que está rodeado de muchas leyendas y mitos y vamos a hablar sobre el famoso rey salomón y sobre unas reliquias enigmáticas que se dice que este rey poseía serían la verdad que unas reliquias con unas características y unas propiedades muy especiales podrían ser objetos que tenían poderes o quizás podrían ser algún tipo de tecnología antigua que los dioses le habían proporcionado al rey salomón o bueno en este caso mejor dicho que dios le había proporcionado a este rey las reliquias serían las siguientes y muchas seguramente os van a sonar muchísimo porque son unas reliquias muy famosas una sería el arca de la alianza otra sería las clavículas de salomón también tenemos el sello de salomón el carro celestial el samir y la famosa mesa de salomón como ya os digo seguramente muchas os sonarán porque son unas reliquias super famosas pero antes de hablar sobre estas reliquias y los supuestos poderes que otorgaban estos objetos vamos a hablar un poco sobre el rey salomón veréis las leyendas cuentan que el rey salomón fue un monarca muy sabio se dice que incluso fue el rey más sabio de toda la historia y también sería el rey más justo desde muy pequeño salomón tenía una inteligencia asombrosa tanto que se decía que incluso era una inteligencia sobrehumana su padre cuando se dio cuenta de esta especie de don que tenía su hijo le empezó a enseñar las leyes del universo a ser un rey justo y también muy importante y algo que llama bastante la atención le enseñó el idioma de las aves de los pájaros pues bien salomón al tiempo se empezó a interesar muchísimo por los misterios de la alquimia y también por el elixir de la vida eterna escribió muchos libros sobre estos temas como por ejemplo el manuscrito secreto de salomón este libro se dice que contiene y digo se dice porque no estaría comprobado al 100% ya que nunca se ha podido encontrar que tiene invocaciones hechizos y también textos que hablan sobre amuletos de poder pues bien salomón hizo cosas que le hicieron pasar a la historia como por ejemplo habría un hecho muy conocido que sería el juicio salomónico el juicio salomónico se dio lugar cuando dos supuestas madres estaban reclamando al mismo hijo y entonces salomón dijo que el motivo de la discusión para que la discusión pudiera acabar se tendría que partir en dos para que cada una estuviera contenta y cada una tuviera una parte pero claro cuando salomón propuso esta oferta la verdadera madre de ese niño se negó no quería que a su hijo lo partieran en dos entonces salomón cuando vio que una de esas dos mujeres se negó se dio cuenta que esa mujer era la verdadera madre del niño y entonces le dio el niño a su madre original y a la otra mujer la castigó pues bien en cuanto a las reliquias de salomón se dice que algunas tenían el poder de la comunicación divina y podían dominar los cuatro elementos de la naturaleza y también podían controlar a los espíritus y a los demonios vamos a comenzar con las clavículas de salomón o también sería conocido como la llave menor de salomón que sería un grimorio que cuenta cómo se puede controlar a los ángeles y a los demonios y también este grimorio tendría hechizos para poder conseguir ser invisible son unos hechizos que supuestamente necesitan el poder del dios llave y se dice que los rabinos judíos dejaron este conocimiento grabado en unas planchas de cobre que se les llamó las clavículas de salomón también tenemos el sello de salomón que estaría grabado en un anillo de bronce y de hierro que el arcángel miguel le había dado a salomón y tenía el sello de dios en forma de pentagrama este anillo tenía también cuatro joyas que tenían el poder de controlar los cuatro elementos de la naturaleza es decir podía controlar la tierra el fuego el aire y el agua y también con este anillo podía también controlar a los demonios por otra parte tenemos también la reliquia el samir que no se sabe muy bien si era un objeto o si era una especie de criatura o un demonio pero lo que sí que se dice sobre el samir es que tenía el poder de cortar las rocas de cortar el hierro y también de cortar los diamantes y las leyendas cuentan que salomón construyó el primer templo de jerusalén con esta reliquia con el samir también tenemos la famosísima arca de la alianza que era un cofre que fue realizado en la época de moisés y fue ocultado por el rey salomón en el primer templo de jerusalén este cofre permitía a quien lo tuviera poder comunicarse con el mismísimo dios además también se dice que este arca tenía propiedades electromagnéticas ya sabéis que se ha hablado muchísimo sobre el arca de la alianza se ha llegado incluso a decir que el arca de la alianza en su día antiguamente estuvo ocultada en el sarcófago que podemos encontrar en la cámara del rey en la pirámide de keops en egipto y también se ha llegado a decir que cuando querías comunicarte con dios a través de este arca dios aparecía dentro del arca en forma de nube o de plasma pues bien por otra parte también tenemos el carro celestial según el quebra nagas o también conocido como el libro de la gloria de los reyes de etiopía el rey salomón recibió un día la visita de la reina seba para poder ver con sus propios ojos el arca de la alianza y ya de paso e intentar comunicarse con dios pues bien la reina cuando visitó a salomón la verdad es que no fue una visita rápida se quedó un tiempo con él se quedó unos meses y al final cuando la reina se fue estaba embarazada de menelic entonces según este libro el rey salomón visitaba a la reina y al hijo que había tenido con ella en un carro celestial pero que era realmente ese carro la verdad es que podemos incluso pensar que el carro celestial era algún tipo de nave espacial un ovni o o algo de esto luego también tenemos la mesa de salomón que se dice que estaba hecha de acacia de oro y que además tenía un espejo las historias cuentan que esta mesa te daba el poder de tener la visión remota es decir que podías ver cualquier lugar del mundo tanto en tiempo pasado como en tiempo futuro el escritor juan es la bagalán que es muy famoso dijo que en esta mesa estaba grabado el verdadero nombre del dios el sem ja me foras que aparece en la cábala también esta mesa se dice que tenía poderes para poder controlar los elementos de la naturaleza y también los enigmáticos siete climas del universo pues bien estas serían las reliquias que supuestamente tuvo en su poder el rey salomón no se sabe muy bien si fue el propio dios quien le entregó estos objetos a salomón o si fue salomón quien fabricó estas reliquias pero lo que sí que podemos decir es que hay muchísimos investigadores que llevan prácticamente toda su vida intentando encontrar estas reliquias ya que como veis según las leyendas serían unos objetos que te dan muchísimos poderes a mí por ejemplo uno de los objetos que más me ha llamado la atención sería el del carro celestial ese carro con el que salomón visitaba a la reina y al hijo que había tenido junto a ella la verdad es que yo cuando veo que en textos o hay leyendas o muchas culturas que hablan sobre carros celestiales o escudos voladores o escudos incendiados yo la verdad es que en este tipo de cosas lo primero que siempre se me viene a la mente es que esos carros para mí bajo mi opinión yo creo que eran naves eran ovnis pero bueno yo os dejo este pequeño vídeo por aquí a modo de información para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones y nada me gustaría que en los comentarios me dejarais qué pensáis sobre este tema y nada chicos espero que os haya gustado muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!